Prácticamente la obra negra del nuevo edificio del organismo operador del agua está concluida y la proyección es que antes de terminar el 2012 se dé el traslado de las oficinas al final de la calle Jesús García. Está en proceso la obra, está prácticamente a punto de finiquitarse, esperemos que salga antes de lo que va a ser. Básicamente están ya en acabados, en ese sentido la obra negra ya está concluida, entonces están pinturas, pisos, lámparas, colocación de plafón, en ese proceso va. ¿Va atrasada la obra? Sí está atrasada, debido a que se concluyó en la administración pasada, sí lleva un atraso sustancial, pero estamos esperando que se concluya la obra. 25 millones de pesos es el costo total de la obra que permitirá unificar cada dependencia de la paramunicipal, que actualmente es insuficiente para atender a la ciudadanía. debido al crecimiento que la ciudad ha tenido. Y aunque se esperaba se diera una ampliación en la unidad deportiva, el proyecto inicial tendrá cambios importantes. Está la propuesta de la unidad deportiva de ampliarse, ya le dimos un espacio ahí para hacer unos espacios de patinaje, entonces andamos viendo todas las posibilidades de aprovechar instalaciones. ¿Esto se desarrolla ahí al próximo año? Si todo va bien y conseguimos los fondos de los recursos, sí. Estamos buscando fondos federales que nos apoyen en ese sentido, y la intención es, los estudios que ha hecho el IMIP, hemos encontrado que hay muchas adicciones, y ya están empezando a edades más tempranas, a los 10 años en los niños, entonces estamos viendo problemas de los 10 a los 18 años, y queremos rescatar a esos jóvenes. La idea es rescatar a esos niños y a esos adolescentes. Con imágenes de Francisco Villa, Botello para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.